Muy bien, ahora vamos a hablar ahora del tema que nos ha ocupado los dos últimos días y que para Arequipa es un tema realmente importante porque, hay que decirlo, más allá de que estemos de acuerdo o no con esa decisión, los sentimientos que pueda generar esa decisión, aquí lo que hay es una incertidumbre, una cierta desestabilización institucional, que querrámoslo o no es así. Porque hay un juez de primera instancia que ha emitido un fallo y los fallos de los jueces deben ser respetados por todos, por las más altas autoridades, por el ciudadano más humilde y eso es lo que corresponde a un estado de derecho. Por eso también es tan importante que los jueces tengan incorporado en sus decisiones esa responsabilidad. Hay jueces que son muy legalistas o fiscales y si la norma dice esto, yo aplico la norma y punto. Pero toda norma, ¿no es cierto?, tiene un espíritu que la motiva, o sea, se emite una norma para lograr algo que sea el bienestar común. No se emite una norma sin que tenga un contenido social, ¿no? Y cuando una norma deja de tener ese contenido, pues se cambia la norma. El derecho es dinámico también, ¿no? No puede haber una norma escrita en piedra que ya no le sirva a nadie y que pueda seguir imponiéndose en una sociedad, ¿no es cierto? Porque entonces la ley perdería el sentido que tiene de hacer justicia. El fin último de las leyes es permitir que los jueces, en este caso los encargados de interpretar y disponer la ley, son los jueces. Pero el objetivo de todo esto no es que el juez quede bien, no es que la Constitución o las leyes se enmarquen en urnas de oro y ahí haya que respetarlas. No, la finalidad de todo es el bienestar general, el bien común, el bienestar de la sociedad, en este caso de un Estado, el Estado peruano. Entonces, hasta el día de hoy nunca se ha sabido que un fallo judicial pueda suspender de sus funciones a una autoridad elegida por voto popular. Es un mandato por elección popular. Eso no ha ocurrido nunca. Pues ha ocurrido recién, hace un par de días, en Arequipa. Entonces, obviamente, eso ha generado un gran revuelo. Algunos, digamos, que les alegra la noticia, u otros que creen que es una interpretación válida de la norma que invocó el juez, que es el Código Procesal Constitucional, que habla efectivamente de que puede suspender en sus funciones a un funcionario que se resiste a obedecer una sentencia. Por otro lado, están los constitucionalistas o juristas en general que creen que esto no es así. Pero más allá de que no sea así, que ven en esto un riesgo, un peligro. Porque si nos abstraemos de la persona específica de la que se trata, ¿no es cierto?, hablemos de un cargo de elección popular, en este caso un gobernador, un alcalde podría ser también en su defecto, que pueda ser destituido del cargo porque alguien presente una acción de amparo, porque no le gusta, pues es la persona, ¿no?, digamos, y cree que su derecho ha sido vulnerado. Podría decir yo, no asfaltaron mi casa, me caí en la bicicleta, me golpeé el cerebro, y, bueno, pues el culpable es el alcalde y, por lo tanto, pido que lo destituyan del cargo. Estoy exagerando un poco, sí, claro, pero lo que quiero es que, digamos, hacerles comprender esta otra posición que podría, y nadie, digamos, públicamente está oponiéndose claramente a esto por temor a que piensen que está defendiendo a una determinada autoridad. Pero lo real, con varias personas que hemos conversado a lo largo de estos días, es que sí hay un cierto riesgo de generar inestabilidad porque solo se ha conocido a la fecha dos vías para remover del cargo, de un cargo de elección popular, que son la revocatoria a través de un montón de firmas, ¿no?, que es difícil conseguirla, y la vacancia por causas que están especificadas en la ley. Por ejemplo, tener una condena firme, eso es motivo de vacancia, y se declara, y chao, eso ha pasado con varios alcaldes aquí en Arequipa, ¿no? Entonces, hay una razón ahí, pero esto es un poco impreciso. Hemos recurrido al doctor Luciano López, constitucionalista, que nos ha dado su opinión sobre este tema. Él reside en Lima, es docente en una universidad allá, frecuente invitado de programas políticos nacionales, Entonces, podría, digamos, tener una opinión, no de parte, sino desde fuera, un observador de fuera, del entorno este, o de la comunidad nuestra, a ver qué posición tiene, y lo vamos a escuchar ahora. Adelante con el audio. Y en el Código Constitucional, que es la ley aplicable para estos casos, autoriza que un juez pueda destituir a un funcionario, esa medida es una medida que el juez pueda adoptar como consecuencia de que el funcionario demandado sea renuente a acatar y ejecutar un fallo constitucional. Entonces, está previsto así, o sea, te lo explico de otra manera. Si tú eres demandada, y tú no cumples con la sentencia, y tú eres funcionario público, el juez, entonces, para que tú puedas cumplir, para obligarte a cumplir, él puede ponerte un apercibimiento de decirte, si tú no cumples mi sentencia, te destituyo. Pero está previsto como una forma, como un instrumento de coerción válido, legal, para que el funcionario demandado se vea obligado a cumplir con la sentencia constitucional. Esa es la conceptualización de ese instrumento. En lo que yo rápidamente miré la sentencia, y lo que me llamó la atención, es que el juez, como parte de su fallo, ordena la destitución. Y veo que cuando argumenta, sigue la rápida mirada que le di al tema, y que lo que él argumenta es que él ya había dictado una medida cautelar, y que la medida cautelar, este señor no la había cumplido. Yo, la verdad que veo el argumento bien forzado. Yo, desde acá, de Lima, comparto la indignación de muchos de ustedes, ciudadanos de Arequipa, de tener ese presidente regional. A mí también me daría el calor frío tener un funcionario así. Pero una cosa es nuestros gustos personales, y otra cosa es lo que uno debe opinar desde la legalidad. Y desde la legalidad, esa sentencia, me parece una sentencia que usa este Instituto de la Destitución, primero de manera inadecuada, y segundo, de una manera, la verdad, me parece arbitraria. Creo que como es susceptible de apelación, en todo caso, veremos qué cosa es lo que dice la Sala Superior, porque me parece que las razones que te acabo de comentar me parecen bien forzadas. En, como te digo, el Código Procesal Constitucional lo prevé como un mecanismo de coerción cuando el funcionario demandado no quiere cumplir el fallo. Pero está planteado así. Entonces, se puede destituir. Acá en Lima, por ejemplo, hubo hace tiempo un caso en el que, cuando estaba de alcaldesa la señora Susana Villarán, un juez bastante pintoresco, se llama el juez Malzó Urbina, luego lo destituyeron, ¿me acuerdo? Este señor les concedió un avias corpus a los, a los que fueron desalojados del mercado de la parada. Entonces, lo vas a poder ubicar rápidamente en internet. Es un caso ya hace varios años. Y el juez usó justamente este mismo instrumento de la ley. Pero, ¿cómo lo usó? Lo usó de la manera adecuada, más allá de que su sentencia sea polémica o no. Pero lo interesante es que él declaró fundado el avias corpus y le donó a la jueza que no los desaloje bajo, perdón, a la alcaldesa, de que no los desaloje bajo apercibimiento de que si lo hacía, la destituía. Pero, como ves, esa decisión de la destitución lo usó al menos, más allá de que estemos o no de acuerdo con la sentencia de este señor, pero usó el instituto de manera adecuada, no como parte de su sentencia. Eso no se puede hacer. Es como un mecanismo de coerción frente al incumplimiento de la sentencia. Entonces, alcaldesa, ¿ok? A ti notifican una sentencia de un proceso de amparo, por ejemplo, y te dice, señora alcaldesa, usted cumpla con hacer X, con hacer tal cosa. Entonces, tú estás obligada a cumplir con el fallo. Si tú no cumples con el fallo, el juez, de acuerdo con la ley, está facultado a imponerte multas, a mandarte al Ministerio Público para que el Ministerio Público te investigue. Y si es que tú sigues incumpliendo el fallo, la ley le da este instrumento que es mucho mayor, que él puede disponer por resolución, destituirte de tu cargo. ¿Correcto? Pero, como ves, la destitución es un mecanismo de coerción para que tú cumplas un fallo, para que tú cumplas una sentencia. Lo que ha hecho este juez de Arequipa es, en su sentencia, el ordenar la destitución. Eso es inadecuado. No sé si me debo entender. Ay, ay, ay. Es distinto que él haya declarado fundado un amparo y de una sombra y este sujeto tenga que cumplir el fallo. Y otra cosa es lo que este señor ha hecho. El juez, de lo que he visto, le ha declarado fundado el amparo y como parte de la sentencia, él ha ordenado la destitución. Eso es un mal uso del instrumento de la destitución que sí contempla el Código Procesal Constitucional. Pero el Código Procesal Constitucional lo contempla como un mecanismo de coerción cuando el funcionario con la que bien fue venido en el proceso de amparo y cumple con el fallo y no lo quiere acatar. Es una manera de decirle, acá no te destituyo. Me debo entender. Pero no puse en la sentencia a correr la destitución si se hizo eso de este prensito. Ok. Desde que mire, desde que mire fuera, desde que se reglame, me cagamos, es muy mal. Pero independientemente de eso, legalmente, es un exceso, ¿no? La destitución es posible, o sea, legalmente es posible, pero eso es en caso del funcionario no quiera acatar. Ok. No quiera acatar un fallo judicial derivado de un proceso de amparo de habeas corpus. Por ejemplo, este proceso de amparo, ¿no? Supongamos, supongamos que la sala dirija sin efecto esta parte de la destitución y le ordena al presidente regional. Muy bien. ¿Estoy? ¿Sí? ¿Me avisan? Muy bien. Era el doctor Luciano López que lo llamamos para hacerle la consulta y él, por ejemplo, interpreta de esa manera el artículo 22, este famoso, invocado por el juez Madariaga, ¿no? Señala que es posible la destitución cuando un funcionario se resiste a cumplir una sentencia judicial, pero ya una sentencia. Entonces, digamos, él debió sentenciar, haga esto, el gobernador o cualquier otra autoridad o cualquier otro funcionario no lo hace, se resiste, entonces le dice te suspendo, pero no en la misma sentencia y no era, o sea, interpreta que no es que un juez puede evaluar si una autoridad cumplió o no cumplió sus funciones, porque, es decir, podría ser eso muy subjetivo, pero sí puede sobre una sentencia ya, esa sentencia implica una evaluación mucho más exhaustiva, ¿no es cierto? Decir, no cumple la sentencia, entonces lo suspendo sobre una sentencia, no sobre una evaluación que hace el juez en este caso de si cumplió o no cumplió sus funciones. Más allá, reitero, del caso particular, es importante saber a qué atenernos y esa puede ser la razón por la que en realidad este tipo de fallo nunca se ha dado, es inédito como se ha reconocido ya por varios juristas invitados que hemos tenido, ¿no? Y que tiene un riesgo muy grande de que podría desestabilizar, por algo se pone candados, ¿no es cierto? Para que una autoridad no pueda ser removida por sus enemigos políticos, por ejemplo, porque genera inestabilidad. Más allá de que si realmente esté cumpliendo o no esté cumpliendo, digamos, eso se evalúa luego en una siguiente elección o si llega al grado de tener una sentencia, ahí sí es una causal muy específica, clara, objetiva de que pueda ser vacado o una revocatoria con un número de firmas, una elección, una votación, una especie de referéndum, ¿no es cierto? Quiero que se vaya, quiero que se quede, como hubo, por ejemplo, en Lima hace algunos años con la alcaldesa Susana Villarán, ¿no? Que la quisieron revocar, finalmente ganó el no, y más allá de que ella probablemente como la han criticado mucho, no había hecho las obras y tal, entonces alguien podría haber ido a un juzgado y decir, no ha cumplido nada de sus obras, retírela, y el juez decir, se retira, y exactamente, bueno, la discusión va a seguir porque también hay argumentos en favor, nosotros vamos a seguir explorando este asunto porque es de interés local. Muy bien, amigos, vamos a dar cuenta del resultado de la encuesta y luego vamos a ver un documental dirigido y realizado por nuestro colaborador Edson Canaza Berríos que es un nuevo formato para redes producido y que en exclusiva lo estamos emitiendo en pico a pico. Les recomiendo mucho quedarse a ver el documental que se llama Las Despedidas y es alrededor del cementerio El Cebollar en Pau Carpata que fue escenario de dramáticas escenas y de situaciones inéditas también tras el elevado número de muertes que se presentó y de sepelios en ese lugar en el pico más alto del COVID en Arequipa. Las Despedidas documenta el momento en que la muerte se vuelve extraña hasta para los propios enterradores de este cementerio. Un documental de Edson Canasa Berríos que viene a continuación. Previamente me dan por favor los resultados de la encuesta sobre la pregunta que era si creen que fuerza popular estaría detrás de la destrucción del mural y del altar en honor a Inti Sotelo y Brian pintado en Lima.